Y ahora, Mr. Drill 5, el show de Pitbull. Muy buenas noches Miami, buenas noches Puerto Rico, bienvenidos al show de Pitbull. Sean todos bienvenidos, señoras y señores, hoy tenemos de todos en este show. Vamos a hablar de muchísimas cosas y tenemos muchísimos casos. Vamos a sentarnos. En la hora... Siéntate mami, siéntate. En la hora de Pitbull tenemos muchísimas cosas en esta noche. Y hoy tengo un caso muy loco. Se trata de una guaricandía deprimida porque el punto de su marido la abandonó. ¡Que pase la loquita de Tita! ¡Va para la América! ¡Bum, bum, 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 yo quiero estar contigo! ¡Bum, bum, 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 tú quieres estar conmigo! ¡Bum, bum, 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 dale cosas ricas! ¡Bum, bum, 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 trae tu amiguita! ¡Ay, señor Pitbull! ¡Señor Pitbull, esta muy triste mi marido, Bejo! ¿Pero cómo que te dejo, mamá? ¡No sé por qué, por qué, por qué, por qué! ¡No sé! ¿Pero por qué te dejo, mami? Si... Si tú estás riquísima. Estás buena para llegarte al tanque con bosca y pasarte por arriba de un VIP. ¡Ay, Dios mío, señor Pitbull! ¡Pero qué voy a hacer ahora! ¿Quién me va a buscar a mí estos burlos? Esta es carne, este seno, este cuerpo. ¿Quién, quién, quién, quién? Pero mami, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Un hombre o un carnicero? Mira, mejor vamos a ver a Mariao, que te dejó plantadita. Sí. Que pase Manolito, el chacal. Va para la América. Ven acá, soperropunto. ¿Se pueden saber por qué tú tumbaste con la barba en esta? Bueno, díte, brother, lo que pasa es que uno no puede estar todos los días comiendo el mismo dulce, ¿ví? Tú no se cansa. Oye, hablando de dulcecito, mami, cuando tú quieras hacer un buen pastel, me llama, que yo soy tremendo pastelero. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no sé tortillas, ni soy aquí, señorita. Tú, tú no eres señorita, mami, tú lo que eres es una locota. Tú eres una de estas, la otra. Y lo que quiso decir el bárbaro este, es que te dejó por another person, por another person. Tú te he equivocado, tú no vengas a meter cuentos de mí aquí, que después me metes en chisme y me embarcas, para que tú sepas, brother. No, chisme ninguno. Acuérdate que yo tengo el mejor productor de Miami, Mr. Seven Through Six, Chihuahua. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Yo quiero estar contigo. ¡Papá, mamá, 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 tu quieres estar conmigo. ¡Papá, mamá, 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 dale cosas ricas! ¡Papá, mamá, 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 frita y tu amiguita! Espera que ese guaguita ¿Qué tú tienes para mí ahí? That's right Mr. 305 What's up, what's up Aquí I have the person En que este tipo Dejó la jevita Para ti En especial En la hora de Pues que pase La esa guagata La esa Ven acá chihuahuita ¿Cuántas veces te voy a decir Que no me traes estas locas Que yo soy alérgico a las plumas Mala mía, mala mía Que sea la última vez Que me traes una pájara aquí Mala mía Hecha Permiso, señor Tibur Yo no quiero que usted Vaya a pensar más de mí Por esto que está viendo No te preocupes Si hoy en día Cualquiera despacha por atrás ¿Qué te pasa? Tú no vas a formar Un escándalo aquí Me parte una caótica Uno golpe A ver si coge el rating Oye, ¿qué te pasa a ti? Tú eres tremenda de foca Tú no quieres una cosa No quiero que desparte a los dos ¿Dale? Sí, sí, sí Claro que sí ¡Chusma! ¡Chusma! Ay, qué chusma Señor Pipo, por Dios Que esta mujer no haga esas cosas Con la memoria de mi madre Que para descanse Ah, porque la pura se fue al aire Sí, ayer La estamos velando ahora La estaban velando ¿Cómo? Porque en el show de Puitbull Lo tenemos todos ¿Qué? En exclusiva Desde Caballero Primero Calentica Que acaba de morir La pura tuya ¡Mamá! Música Pero ven acá, Chihuahua. ¿Qué tú haces ahí, metido? Te he dicho que no juegues más con los muertos de los invitados. ¡Vale para las aulanas! ¡Vale para allá! Bueno, señoras y señores, es lo que averiguamos dónde está la madre, la loquita esta. Vamos a terminar el show con música. ¡Tíganla!